Uno ha hecho gestiones que por ahí no se ven plasmadas todavía como el transformador y poder Villa Huidobro después de ciento y pico de años poder tener por primera vez la corriente eléctrica de la provincia de Córdoba, iluminar el cruce de la 35 con la 27 y que todos los intendentes hoy por hoy estén hablando de parques industriales, de darle valor agregado, que es un poco la solución para todos los problemas o la mayoría de los problemas que tenemos, el poder tener valor agregado, el poder tener empleos de calidad, porque si nosotros hoy le preguntamos a cualquiera desde los intendentes si hay desocupación en cada uno de los pueblos me dirían que no, y si yo le pregunto si hay pobreza me dirían que sí, y eso es debido a que no tenemos nuestro departamento y hemos hablado recién de que es uno de los departamentos más ricos, con mayor ingreso por los commodities y sin embargo tenemos tanta pobreza como en la ciudad de Córdoba. Y eso es algo pendiente que tenemos, que no es solución que nosotros tenemos que dar como intendente, pero sí tenemos que achacar y allanar el camino al productor, al empresario, buscar, buscarle la vuelta, buscar empresas que se instalen, pero eso es lo que nosotros tenemos que tener como norte para que este departamento se pueda desarrollar como cualquier otro departamento cerca de Córdoba y ser tan pocante como ellos. Eso que tendría que seguir, Silvio, si gana. Sí, pero ya está instalado, yo creo que, es decir, ya lo sabe la provincia de Córdoba, ya lo sabe el ministerio, estamos lejos, y por eso te digo que hasta que no haya funcionarios de nuestro departamento, por eso tenemos que insistir de que estemos representado allá, porque si no llegan hasta la ruta 8, y después para acá estas cosas no se hablan, y uno de los temas que traté es de darle a conocer el departamento general Roca en la legislatura, porque era un departamento totalmente desconocido, porque el legislador hoy hablar del legislador Zorrilla es hablar del departamento general Roca, cosa que antes no se conocía. Lino era Lino, Roberto Pagliano era Roberto Pagliano. Hoy Zorrilla es el departamento general Roca, porque me cansé de hablar de las bondades de cada una de las localidades y de nuestra producción. Eso es lo que me llevo, y para decirle que por primera vez, el día 18 vamos a estar inaugurando en el centro de la provincia de Córdoba una exposición con todos los artistas del departamento general Roca, y eso es también llevar cosas del departamento para que nos conozcan, y eso es lo que he tratado en estos 4 años de hacer. Posiblemente algunos digan que no he estado presente, pero tampoco he salido a decir que le he solucionado a más de un ciudadano que lo primero que tenía que haber hecho es golpear la puerta de un municipio y no lo atendieron, y tuve que solucionar yo los problemas de la legislatura. No soy de esa forma, no soy de esa forma de hacer política refregando nada, pero también he trabajado estos 4 años, he hecho 6.000 kilómetros por mes con mi auto, significa que he recorrido más de lo que algunos dicen que no lo he hecho.